... ...alumnos del Colegio Diocesano La Anunciación de Valencia... ...han entregado los juguetes que ellos mismos han fabricado... ...con materiales reciclados... ...a los niños que participan en el proyecto Un Verano Diferente. La entrega ha tenido lugar en las instalaciones del Colegio... ...Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret... ...uno de los seis centros que abre sus puertas... ...durante los meses de verano... ...para atender alumnos y niños de familias sin recursos. También han recibido juguetes de la mano de profesores y voluntarios... ...los otros centros que participan en el proyecto... ...en Valencia, San Marcelino, Santiago Apóstol del Cabañal... ...y Santiago Apóstol de Marchalenes... ...en Catarroja, San Antonio de Padua... ...y San Roque de Alcoy. Los juguetes han sido elaborados por un total de 600 alumnos... ...de infantil y primaria a lo largo del curso... ...dentro del proyecto de Aprendizaje y Servicio Un Juguete Diferente. Pues sí, bueno, la duración del proyecto más o menos ha sido unos cuatro meses... ...y lo que hemos intentado trabajar por un lado es el tema del reciclaje... ...para cuidar lo que es el planeta, como bien dice el Papa Francisco... ...y por otro lado el dar un servicio... ...un servicio pues a la comunidad y a los demás... ...en este sentido lo que hemos querido hacer es crear juguetes con material reciclado... ...para darlos o donarlos a los niños que participan en la campaña de Un Verano Diferente. El proyecto lo hemos llamado Un Juguete Diferente... ...de ahí un poco jugar con las palabras... ...y bueno, hemos trabajado alrededor de 600 alumnos... ...desde tres años de infantil hasta sexto de primaria... ...realizando este proyecto y la verdad es que ha sido enriquecedor... ...y se han volcado mucho en crear estos juguetes... ...para pues darlo a los demás, a otros niños como ellos. Durante la entrega los alumnos han podido explicar los juguetes... ...y poner cara a los niños que van a disfrutar de ellos. Y bueno, también tenían ilusión de eso, de ver realmente... ...porque al final venir aquí a entregarlos ellos han visto realmente... ...le han puesto cara a esos niños que van a disfrutar de estos juguetes... ...con lo cual ellos encantados creo que habéis visto la cara de ilusión... ...que ya tenían en dar todo el trabajo de esos meses... ...pues ver que al final hay otros niños que van a disfrutar de ellos... ...y están encantadísimos. Por ejemplo, en este juguete han sido los de segunda primaria... ...ha sido con materiales reciclados... ...y aparte de para hacer servicio a los niños reciclados... ...también ha sido una oportunidad para nosotros... ...para poder convivir con el medio ambiente... ...y también más con nuestro colegio... ...y la experiencia ha sido para nosotros estupenda... ...y espero que para los niños que tengan estos juguetes también. Cartón, telas, plástico, corcho y madera... ...son algunos de los materiales con los que han fabricado los juguetes... ...aviones, futbolines, circuitos de coches, muñecos... ...juegos de mesa, juegos al aire libre, guiñoles... ...e incluso un coche con pedales. El proyecto Un Verano Diferente arranca este mes por tercer año consecutivo... ...en una iniciativa promovida por el Cardenal Cañizares... ...en la que colaboran la Fundación San Vicente Martir Colegios Diocesanos... ...Cáritas Diocesana y la Universidad Católica de Valencia. Los centros abren sus puertas durante el mes de julio... ...hasta el 2 de agosto para atender y alimentar a más de 400 escolares... ...de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. Este año iniciamos junto con la Universidad Católica... ...la Fundación San Vicente Martir de Colegios Diocesanos y Cáritas... ...ese proyecto Un Verano Diferente a propuesta de don Antonio Cañizares... ...la apertura de cinco colegios diocesanos... ...que abrirán desde el 1 de julio al 2 de agosto... ...para atender con voluntariado... ...a aquellos niños y niñas más vulnerables... ...de las diferentes localidades donde están situados estos colegios. El objetivo del programa es que los niños y adolescentes de edad escolar... ...puedan seguir recibiendo la beca de comedor... ...durante el periodo en que los centros educativos... ...mantienen cerrados los comedores escolares. Se trata de menores cuyas familias son atendidas de forma habitual... ...por las cáritas parroquiales. Además, el proyecto ofrece una alternativa al tiempo libre... ...donde el alumno puede compartir experiencias, aprender y divertirse... ...mediante el juego y el diálogo, cuidar hábitos de higiene... ...y fomentar rutinas saludables. Todo ello gracias a la ayuda de voluntarios... ...en su mayoría procedentes de la Universidad Católica de Valencia... ...a los que se suman profesores y personal vinculado a los centros. Pero el proyecto despierta interés más allá de la comunidad valenciana. Desde hace años, un grupo de voluntarios... ...de diferentes comunidades parroquiales de Navarra... ...acuden al Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret... ...para colaborar en las semanas de verano... ...ya que el centro organiza actividades para sus alumnos... ...y niños del barrio durante estos meses desde hace ocho años... ...antes de sumarse al proyecto Un Verano Diferente. ...y que es un proyecto que es muy interesante... ...a nivel educativo y a nivel de comunidad... ...porque les da una oportunidad a los niños y niñas... ...de pasárselo bien, de tener un verano diferente... ...y de divertirse, porque no dejan de ser niños y niñas. Realmente, nosotros venimos aquí y repetimos cada año... ...porque no es nada lo que damos... ...nosotros somos las personas que venimos aquí... ...pero nosotros simplemente recibimos... ...desde el minuto uno que venimos aquí... ...desde las personas nuevas hasta los que ya tenemos experiencia... ...es llegar aquí y recibir, recibir un amor inmenso... ...los niños son una maravilla... ...y cada segundo que pasas con ellos es disfrute total... ...te hacen replantearte todo lo que tienes... ...te hacen agradecer todo lo que tenemos en nuestra vida cómoda... ...y es una maravilla, es una maravilla venir aquí año tras año... ...y ser ayudados, porque los que principalmente somos ayudados... ...no nosotras y nosotras... ...izchos... ...para la migración y nosotras... ...AS저 ES information... ....sa transferring a su tremenda... ...pá savior... ...Volvido... ...es donde nosotras... ...es que tú... 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 Gracias.